qué tal gente en el día de hoy les traigo la solución para el caso de que desde el administrador de tareas veas que los componentes de tu ordenador no están al 100% pero sin embargo te anda lenta la computadora así que sin más dilación empecemos por si alguien no conoce cómo saber qué tan sobrecargado o qué tanta actividad está teniendo el procesador la memoria ram o el disco en cualquier versión de windows puedes dar clic derecho en la barra de tareas y seleccionar administrador de tareas en la sección de procesos podemos ver los porcentajes aunque también se pueden ver gráficamente desde la sección de rendimiento vamos a hacer énfasis en el principal causante de este inconveniente de rendimiento el disco duro el disco duro es el componente donde se almacenan todos los archivos programas juegos todo lo que tenés en tu computadora y existen principalmente dos tipos de discos los discos duros tradicionales llamados hdd en inglés y los discos de estado sólidos llamados ssd en inglés te voy a decir la verdad de las cosas te diría que la gran mayoría de los problemas de lentitud se deben al disco no necesariamente por no tener un ssd los cuales son muchísimas veces más rápidos que los tradicionales sino que lo que pasa con los hdd es que sufren desgaste lo que produce tiempos de acceso y tasas de transferencia más lentas además de que naturalmente son más lentos por las piezas mecánicas que tienen y lo peor de todo acá podés tener un bajo porcentaje de uso y puede mantenerse así en el tiempo pero con el pasar de los años los discos duros tradicionales se desgastan y tardan cada vez más en escribir es decir guardar información sobre sí mismos como así leer es decir levantar la información de los distintos archivos para trabajar sobre ella te voy a dar dos soluciones una mágica y otra que te puede aliviar al menos un poco si quieres la solución mágica tienes que adquirir un disco de estado sólido esa es la solución si quieres un pequeño alivio y que no te ande tan lento más adelante en este vídeo te traigo trucos para optimizar tu disco y salvarlo un poco pero vamos con el primer caso el que alguna vez tuvo un disco de estado sólido sabe que las diferencias en cuanto a las velocidades son abismales no sólo por el hecho de que cada programa te abre más rápido y que los tiempos de carga sean menores en todo sino que por el hecho de que podés tener un muy buen procesador mucha memoria ram pero si tenés un disco antiguo o un hdd tradicional va a parecer que tenés una computadora muy mala es literal no te estoy vendiendo humo hasta te puede tardar en dar clic derecho sobre el escritorio te pongo un ejemplo en mi caso tengo varios discos el principal que tengo es un ssd y en prender la computadora tarda aproximadamente 15 a 18 segundos si arrancó la computadora con un hdd este proceso suele tardar dos minutos todo esto con los mismos componentes obviamente mismo cpu misma memoria ram y demás la diferencia es abismal estamos hablando de un 800 por ciento más de tiempo obviamente es un ssd muy potente por temas de trabajo que lo necesito pero hasta con un ssd tradicional de los más vendidos de mercado libre obviamente los discos tradicionales son más baratos aunque cada vez están más en desuso lo que comúnmente se suele hacer en un ordenador es tener dos discos un ssd de poca capacidad por ejemplo 125 gigabytes para los programas esenciales el sistema operativo y poco más y otro disco hdd para guardar todo el resto que te quiero decir con esto bueno la verdad las cosas como son así que si te lo puedes permitir de comprar un ssd te va a cambiar la velocidad de tu computadora y con gran diferencia la vas a notar si estuviésemos hablando de que el consumo fuera alto y tenés el ordenador lento eso es otra cosa porque ahí sí puede que tengas o bien demasiados programas en segundo plano o bien una mala configuración o bien que no lo tenés optimizado pero para el caso del vídeo donde los porcentajes son bajos eso es otra cosa también hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de ssd en donde varían principalmente en dos cosas las velocidades de lectura y escritura y el tipo de interfaz que puede ser sata m2 o nvme a mayor sea la cantidad de megabytes de lectura y escritura mayor será la velocidad a nivel general del sistema estos megabytes representan que tanta información se puede mover por segundos de un lado a otro ya sea para rescatar la información del disco y mostrarla en pantalla o para escribirla sobre el disco así que a modo de conclusión si en tu pc ves bajos los consumos pero aún así te anda muy muy lento deberías optar por cambiar el disco duro o bien si no querés hacerlo o no podés hacerlo a modo de urgencia para que no te ande tan lento te puedo presentar algunos tips que podés hacer ahora mismo con tu disco duro tradicional hdd y en cualquier versión de windows así que lo primero sería desfragmentar el cual es un proceso que recomoda los archivos en el disco eliminando espacios libres y haciendo que las lecturas y escrituras sean más ordenadas esto lo puedes hacer de la siguiente forma en la barra de búsqueda de escribís desfragmentar y optimizar unidades o si no te aparece esta opción acá te vas a cualquier documento te vas al equipo y en un disco duro cualquiera le das clic derecho y en propiedades luego a la sección herramientas y aquí donde dice optimizar y desfragmentar unidad acá está la opción aquellos que te digan unidad de disco duro son aquellos que son los hdd los discos duros tradicionales en este caso esta computadora tiene dos uno de estado sólido y un disco duro tradicional si te aparece que tenés unidad de disco duro simplemente le tenés que dar acá donde dice optimizar esperamos a que se analice el disco y luego esperamos a que se realicen los pasos correspondientes y listo ya se habrá terminado la desfragmentación de todas formas esto es un proceso que si le damos acá en cambiar configuración como verán se realiza automáticamente y está bien que se haga solo y de forma mensual pero desfragmentarlo de forma manual te puede sacar de un alivio ahora mismo otro tip que debes realizar es desactivar lo que es la memoria virtual que es una funcionalidad que lo que hace es mover datos de la memoria ram que no se utilizan con frecuencia hacia el disco duro para liberar a la memoria ram y cuando se necesitan esos datos se mandan del disco duro a la memoria ram como podrás apreciar este es un proceso que en el caso de tener un disco duro tradicional no lo queremos realizar en especial si el disco duro ya es bastante antiguo porque no queremos sobrecargar más al disco así que vamos a inhabilitar la memoria virtual como hacemos esto nos vamos a cualquier documento en equipo damos clic derecho en propiedades luego nos vamos a configuración avanzada del sistema en esta ventana nos vamos a donde dice opciones avanzadas rendimiento y configuración una vez acá seleccionamos nuevamente opciones avanzadas y en la segunda opción de memoria virtual le damos en cambiar acá lo que tienen que hacer básicamente es desmarcar si está marcada esta opción de administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación para todas las unidades y a la unidad de disco duro en este caso era la letra de tiene que estar seleccionado donde dice sin archivo de paginación seguramente si lo tenían marcados les aparezca marcada en esta opción pero seleccionan sin archivo de paginación le dan en establecer en aceptar nos dice que los cambios requieren un reinicio le damos en aceptar aplicar y aceptar cuando nos pide de reiniciar le damos en reiniciar más tarde con esto ya estará inhabilitada como punto número 3 podemos usar la herramienta de eliminación de archivos del propio disco para liberar información que no es necesaria como actualizaciones antiguas o archivos temporales al disco duro tradicional le damos clic derecho propiedades y aquí les va a aparecer una opción que es para liberar el espacio en el caso de windows 11 lo han actualizado y tienen que ir aquí donde dice detalles nos vamos a la opción de archivos temporales y aquí tienen que marcar absolutamente todo menos la que diga descarga si les aparece una opción que dice en blanco descargas la tienen que desmarcar en este caso no aparece así que marco solamente está y le damos en quitar archivos y luego en continuar en el caso de windows 10 u otra versión les va a aparecer como están viendo en la imagen tiene que seleccionar absolutamente todas las casillas y darle en aceptar y en continuar también tiene que darle a donde dice limpiar archivos del sistema y lo mismo seleccionan todo y le dan en aceptar todo esto para limpiar todos los archivos temporales de actualización y toda información y con este paso pueden liberar bastantes gb del disco otra cosa es eliminar ciertos archivos temporales que se almacenan en el siguiente apartado en la barra de búsqueda escriben ejecutar abre la opción de aplicación y escriben tmp le dan en aceptar seleccionan aquí todos los archivos pueden hacerlo con las teclas control a o marcando todos y seleccionan clic derecho y en eliminar seleccionan la primera opción que dice hacer esto para todos los elementos actuales y le dan en continuar y aceptan los permisos en caso de que le soliciten aquellos que no se puedan borrar van a ser porque son relacionados a programas en ejecución simplemente marcan esta opción de hacer esto para todos los elementos actuales y le dan en omitir aquellos que no se puedan eliminar simplemente le dan en cancelar esto es 100% seguro de hecho en mi canal hemos hecho un vídeo haciendo un análisis en profundidad de lo que es esta carpeta y es 100% seguro eliminar todos los archivos de aquí los cuales son archivos temporales lo mismo lo van a hacer desde lo que es otra carpeta que se llama porcentaje temp porcentaje y termina siendo otra carpeta de archivos temporales lo mismo seleccionan todo le dan en eliminar y borramos toda aquella información innecesaria otra cosa que podemos hacer es eliminar los puntos de restauración del sistema que es esto básicamente son como instantáneas que te permiten que si se produjo un error grave en el sistema o bien querías volver a cierta configuración que tenías respecto a archivos y demás te permite volver a esa captura como digamos del disco duro y tener los archivos de esa fecha pero es algo que hoy en día no es tan utilizado porque los sistemas no suelen fallar muy a seguido así que se puede eliminar y ahorrar bastante espacio en la barra de bucea escribimos crear un punto de restauración entramos esta opción también se encuentra desde el panel de control damos donde dice aquí en protección del sistema configurar seleccionamos la última opción que dice eliminar todos los puntos de restauración de esta unidad obviamente aquí si tienen dos unidades en este caso tiene que ser la que es el disco duro tradicional de los discos de estado sólido no hace falta le damos en eliminar y dice que no se podrá volver a un punto de restauración antiguo obviamente le damos en continuar y se han eliminado correctamente cerrar aceptar y aceptar como tip 6 les diría que eliminen todos los archivos que no utilicen muy probablemente los tengas en la carpeta de descargas siendo cualquier documento descargas acá va a estar todo lo que descargas de internet te recomiendo que no tengas basura innecesaria también desde agregar o quitar programas lo buscas acá en la barra de búsqueda agregar o quitar programas desinstala aquellos programas o herramientas que no utilices y que conoces e incluso todo aquello que viene por defecto en windows que es lo llamado blood war como por ejemplo las características de xbox no y además las aplicaciones preinstaladas que no utilices que se accede desde sistema características opcionales y aquí también vas a poder eliminar información si no tenés la menor idea de que eliminar tanto de aplicaciones como desde este apartado de características opcionales te voy a estar dejando en pantalla todo aquello que puedes eliminar de forma segura y que no te impactaría en absolutamente nada tanto de este apartado desde aplicaciones instaladas como desde este otro que es sistema bajamos características opcionales punto número 7 y último es un consejo tenés siempre espacio libre en el disco duro te vas a equipo y acá tendrías que ver que tenés disponible por lo menos un 15% de lo que es el total de la unidad ideal serían unos 50 gigabytes libres porque cuando el disco se está quedando sin espacio se puede alentar porque todo el tiempo se está escribiendo sobre sí mismo espero que les haya gustado este vídeo cualquier aporte o problema que tengan lo dejan en la caja de comentarios y nos veremos en la próxima